A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que el chacachá del tren al regreso de la tierra de los fados muy atento y muy cumplido el revisor el billete me picó muy turbinado declarándome que estaba muertecito por mi amor al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que el chacachá del tren A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que el chacachá del tren al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar cuando se va en express pues parece que el amor con su dulzón va y ven produce más calor que el chacachá del tren Ooooooo T ¿Qué pasa? T ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pues venga! Vamos a ponerlo en marcha si vienen conmigo por favor. Mil años de antigüedad de esta traducción. Pero, ¿dónde está el pilar? Eso que es lo que se venera, lo que es importante. Cuando tienen ustedes en esta capilla, ven que es como una especie de iglesia. Muchas gracias. 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 A mi lado vivo serás muy feliz. Te corre en tu casa y cura y avisaré al San Cristal. Te repiten las campanas y a bodas pueden tocar. Y a bodas pueden tocar. Y a bodas pueden gozar. Te repiten las campanas y cura y avisaré al San Cristal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!